Lo soñé a Pichuco, de Carlos Emilio Dentone. Gordo, gordo, estaba soñando con vos, pero si parecía que el que dormías eras vos. Gordo, haciéndole mimos a tu fuelle de nácar, con esos labios que puchereaban y le tiraban besos al dios Morfeo, esperándote en cada madrugada. Te soñé en esta noche sombría, como esas noches de garúas, esas que vos pintabas. Caminaba rápido para no mojarme y vos, vos me cubrías con tu bandoneón, abierto al mango, hasta tragarse todo el aire que andaba suelto por ahí. No quería despertarme. Gozaba escuchando tus sones. Estabas ahí, en el escenario de Pompeya, y mirabas más allá, donde comenzaban las aguas a subir. Y vos las calmabas confusas y semifusas. Por eso no me quiero despertar, gordo. Me llevas de paseo por esos barrios donde el tango es himno, o me haces descubrir un romance en plena calle. ¿Para qué dormir, si con tu música yo vuelo, y volar es como un descanso con mimos? ¡Tu música es eso! Es escucharte, transportarse y seguir vuelo. De repente, encontrarse con un último farol y ver debajo de esa luz mortecina una pareja que se reprocha la vida. Un desencuentro. Gordo, es parte del sueño, de la vida. En un momento triste y melancólico, el sueño se acaba. Se termina la fiesta, se fuman tus sones. Se silencia el doble A y te grito. ¡Gordo, vení! Seguí acariciando el fuelle. ¡No te rajés, pichuco! Quedate hasta el próximo viaje. Dándote vuelta, me sorprendés una vez más. Y tu voz, tu voz con sabor a noche, me dice, no pibe, tranquilo, si no me voy, si siempre estoy volviendo. Autor, Carlos Emilio Lentone. Muy buenas noches, bienvenidos. Realmente es un placer poder participar nuevamente de estos homenajes a Troilo. Llegamos ya al noveno, a la novena edición de estos recuerdos, de esta evocación del más grande, sin duda. En cuanto al bandoneón, en cuanto a la amistad, en cuanto a la consideración de los cantantes. Nosotros, quienes detentamos un micrófono, necesitamos muchas veces quien nos guíe, quien nos marque algunas pautas, quien nos deje ser, quien nos acompañe en el crecimiento como intérpretes. Y sin duda, Troilo fue eso, fue un gran compañero, un gran maestro, que permitió el lucimiento de todos los cantores y que quienes fueron elegidos por él realmente tocaron el cielo con las manos. Jugaron en primera, como decía Roberto Achaval. Porque los bahienses tenemos esa fortuna de que entre esa lista de pocos, porque realmente no fueron tantos los cantantes de Troilo, nuestro Roberto Achaval, Oscar Aníbal Crudeli, estuvo entre ellos. Así que este recuerdo no es solamente para Pichuco, sino también para Roberto, para Juanita Dodero, para toda su familia, para toda la gente que lo sigue recordando, que lo tiene en el corazón y que lo mantiene vivo entre nosotros. Gracias Pichuco, gracias Cacho Crudeli, gracias José Valle por esta posibilidad de seguir recordando y de seguir emocionándonos con esos párpados caídos, con esa papada, ese resongar, no solamente del fuelle, sino de él mismo cuando tocaba su bandoñón. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les voy a dejar una de las piezas bellísimas que Troilo dejó con Manzi, esa dupla inmejorable que formaron el barba con Pichuco. Romance de barrio. Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio. Tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin pensar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror, las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin pensar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar. Una alegría poder saludar a estas jornadas Pichuco por siempre, jornadas que se repiten, que se dan a través de la generosidad de José Valle y de todos sus colaboradores. Agradecerte José por la convocatoria y agradecerte también por la permanencia en la honra a los creadores, en este caso a Pichuco. Y la posibilidad de decir algo sobre Troilo. Claro, es muy difícil hablar específicamente sobre un solo Troilo, porque existen para la suerte que tenemos en esta historia de la música argentina, de la música popular, existen muchos Troilos. Troilos en un mismo maestro que es Pichuco, por supuesto, y cada uno de esos Troilos son también parte de lo que nosotros como amantes del tango escuchamos y disfrutamos. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo a Pichuco porque él murió en 1975 y yo nací en 1972. Pero sin ninguna duda pude conocer al entrañable corazón de Troilo, a la personalidad de Troilo, a través de quienes sí lo conocieron y fueron retransmitiendo esto. Y se da con pocas figuras populares, porque hay figuras conocidas en la historia del tango y en la historia de las artes y del arte argentino. En el cine puede ser, por ejemplo, en el teatro, pero realmente ser ídolo y siendo ídolo provocar en el recuerdo de quienes lo conocieron, provocar cosas como las que provoca Pichuco, se da en muy pocos. Entonces, la idea que uno se va formando de Pichuco tiene que ver un poco con este recuerdo de quienes lo conocieron. Tiene que ver con el amor de quienes no lo trataron, pero una noche de pronto le pidieron un autógrafo a la salida de una actuación. Y entonces eso ya forma parte de un anecdotario popular que también delinea la personalidad entrañable del maestro. Y todo lo que Troilo dejó para que conozcamos de él, que es su obra, su obra tocada con la orquesta, su obra como compositor, pero también tocada por su orquesta. Troilo es un creador indiscutible que aparece en el momento preciso de la historia del tango. Troilo no aparece en cualquier lugar de la historia. Nació en 1914, con lo cual estaba llamado a ser una figura de por lo menos 15 años posteriores a su nacimiento. Troilo ya, a partir de 1935, 1936, es una figura que comienza a descollar dentro de su generación, de jóvenes con menos de 20 años. Troilo se transforma casi inmediatamente después del año 37, 38, en el 37 debuta con su orquesta, se transforma en una figura central de toda una época. Troilo no del tango, de la orquesta típica, de ese año, no. Troilo es, a partir de su llegada como director de orquesta, una figura central de su época. Troilo no del tango, sino de la orquesta típica, una figura central de la orquesta típica, de la orquesta típica. Hay una hermosísima foto tomada en Sadaik, en la cual está Pichuco con el bandoneón en las rodillas y rodeado de Razzano, Frecedo, Canaro. O sea que esa idea de esa fotografía es la idea de lo que provoca Troilo en todas sus épocas. Una figura central. Después tenemos el Troilo que conocemos a través de la obra grabada y de la obra como compositor, que es también una enseñanza en sí misma, porque la obra, el repertorio de una orquesta típica en este caso, es un repertorio muy amplio. Cuando las orquestas trascienden muchas épocas, esos repertorios pueden llegar en algún momento a ir por caminos que no concuerdan con el estilo o con la idea de la orquesta. Les ha pasado a otras orquestas que de pronto comenzaron a hacer un repertorio que pensaban iba a gustarle más al público y escuchado este repertorio 40 años después, 50 años después, nos damos cuenta que de pronto no era lo mejor en la elección de ese momento. Con Pichuco pasa exactamente al revés. Cuando hoy vamos escuchando el repertorio desde 1938 hasta la década del 70, encontramos que Troilo lo que hace es poner un repertorio para el futuro, para siempre. Es indudable, es un repertorio para el futuro. Más allá de la calidad de las interpretaciones, de los arreglos que hacía Pichuco sobre las orquestaciones que le traía aquel orquestador al cual él le podía pedir una orquestación, pero que el arreglo lo terminaba haciendo él. Él con el orquestador y luego con toda su orquesta. Y otro punto que me gustaría destacar del Troilo que todos conocemos, que escuchamos, que podemos escucharlo tomando un disco y disfrutando de todas esas épocas, es cómo pensaba permanentemente en el público, en la gente, en su público que lo iba a escuchar, o en su público que elegía tal o cual fin de semana para ir a bailar en vivo al club tal porque está Troilo. Eso nunca lo defraudó, jamás. Pero pensando en su público, también Pichuco no se quedó siempre con el mismo sonido. O sea, el Troilo de Fiorentino fue inigualable, para mencionar la etapa con el cantor. Pero en la década del 50, cuando está Raúl Verón y Jorge Casal, entiende que hay que comenzar a estrenar los tangos de Piazzolla. Y que eso conlleva otra sonoridad en la orquesta. Entiende Pichuco y le da la oportunidad a los jóvenes creadores que puedan ser interpretados por Troilo. Miren, hay, más allá de Piazzolla, que fue músico de la orquesta de Troilo, por supuesto, pero no compone siendo músico de la orquesta de Troilo. Pero Piazzolla no compone obras en ese tiempo. Comienza a componer cuando se va de la orquesta de Pichuco. Y aparece en 1946 la orquesta de Piazzolla y los tangos nuevos de Piazzolla. O sea, los primeros tangos. El desbande, Se armó, Villeguita. Y curiosamente, Troilo no le graba esos tangos a Piazzolla. No. Recién le graba tangos instrumentales a Piazzolla a partir de 1950, cuando Piazzolla compone Para Lucirse. O cuando compone Triunfal, Contratiempo, Tanguango. Esos tangos les graba Troilo a Piazzolla. ¿Y por qué? Porque entiende que ahí está la vanguardia de Piazzolla. Y que ahí la orquesta puede aportarle un gran espaldarazo también al tocar Pichuco esos tangos. Lo mismo sucedió cuando en 1941, teniendo una orquesta Troilo famosísima, bailable, aceptada en este mundo de los Buenos Aires del 40, 1941, escucha un tango tocado por la orquesta de Miguel Caló, no grabado, que es de Armando Pontier. Y entonces se lo pide a Pontier y le estrena en Radio El Mundo, y luego, por supuesto, lo graba, Milogueando en el 40. ¿Y qué es Milogueando en el 40? Es una obra de un bandoneonista como Pontier que todavía no era conocido como compositor. Es la primer gran obra conocida de Pontier. Y Pontier estaba en la orquesta de Miguel Caló, pero la primera obra conocida de Pontier la da a conocer Troilo con esa grabación, año 41. Después va a comenzar a ser conocido Pontier por los tangos con letra, junto con Homero Expósito, por ejemplo, el tango Margo, pero va a ser a partir del año 43, 44, 45. Con lo cual, Pichuco hace un manifiesto de la época del 40 con un tango que no es de él, que es de un joven como Pontier. Y lo mismo va a suceder ya en los años 60, a partir de 1960, 61, 62, con la obra de Julián Plaza. Él va a entender, Pichuco, que la obra de Plaza es una obra para perdurar. Entonces, en el disco Forexport, que la Víctor invita a grabar a Pichuco, un disco totalmente instrumental, luego van a ser cuatro volúmenes, pero en el volumen uno hay cuatro obras de Plaza, cuatro obras de este joven compositor. Con lo cual, esta generosidad troileana, esta generosidad de repertorio, esta generosidad para dejar todo pensando en el futuro, pensando que lo podían escuchar 40, 50 años, 60 años después, es una de las características que definen el estilo de un maestro, como lo es Pichuco, de quien podemos hablar muchas veces más, y seguramente lo haremos, y de quien podemos decir muchas cosas más. Porque Troilo está todos los días presente, es indudable que Troilo está como puesto en todos aquellos que lo admiramos, lo disfrutamos, lo soñamos, y pensamos cómo era ese mundo troileano que él mismo creó. Así que gracias José por esta invitación, espero volver pronto, y que estemos siempre conectados con maestros como Pichuco. Bueno, mi nombre es Norberto Bógel, bandoneonista, pianista, arreglador, les agradezco la invitación a esta novena edición de Pichuco por siempre. Bueno, ¿qué les puedo decir yo como bandoneonista de Aníbal Troilo? Pichuco siempre fue una guía, un referente, siempre estuvo en distintas formaciones, como dúos con Grela, que para mí son discos de cabecera. Bueno, Troilo era muy generoso, permitía que otros músicos también realicen arreglos para su propia orquesta, de ahí salió también, o hizo sus primeras prácticas a Stor Piazzolla, metiendo sus arreglos, y bueno, el lugar y el crecimiento que le dio también a sus cantores, ¿no? Como Fiorentino, Marino, Goyeneche, fue un gran semillero. En esa época había una tremenda cantidad de trabajo, la orquesta tocaba muy afilada, como las mejores orquestas sinfónicas, ya que tocaban todos los días, o casi todos los días, en grabaciones, en radios, en presentaciones, en Caño 14. Y bueno, lo que puedo más destacar de Troilo, como músico, como bandoneonista, era la dulzura, el sabor, las pausas que él hacía, no era para mí un bandoneonista virtuoso, como Pedro Laurens, por ejemplo, o Pedro Mafia, pero tenía una sensibilidad y sabía el punto justo de cuántas notas meter, no era un músico que avasallaba y metía millones de notas, sino que con poco decía mucho. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 con su dirección y su arreglo del Gordo Triste, que quizás es la radiografía más clara de lo que fue el Gordo Troilo. Hoy, unos años después, les dejo otra versión de ese mismo tema que pude hacer en la Usina del Arte, esta vez con la dirección musical del maestro Juan Carlos Coachi, el Gordo Triste. La Usina del Arte Por su pinta poeta, de gorrión con bobina, por su voz, que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la zona de los astros. Grite la vida, talga, ese voz en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar con el viento y con las cálidas altas, a cantar con el pueblo de loja y por santos. De lo lugar azul, maracán, que un maná no hará, se va con sus ojos de loco en los muchachos, a ver con quien se entera en la publicidad, el chugo de los poedos de sedicidad, Por gracia de mí, todas las noches, jamás le tiene gusto amarte la locura. Jamás le quedan flojas las estrellas, dichos de la mesa de los mercados. De que se expirió un fardo, se ha acabado este hombre, en un fósforo visto la tormenta crescita, que camina derecho, por alta de los hilos, de una mesa viva vieja para perros y lunas. No habrá un rostro concedido a un bambiano del alma, con sus árboles tristes que se quedan preparados. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno, pero quien la repite con un carabal músico? Con un marito de ganancia, a rabalera, tan solo así, un plato con el mismo, también, el tiempo gordo y no parece, el chulo de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más altas, y adentro de las aulas cantan, recuerden, suerte y en viva, todo el niño, amado, amado por nosotros, por nosotros, por nosotros. ¡Bravo! 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 Bueno, querido José, quería nuevamente estar con ustedes y agradecerte por este Pichuco por Siempre, por otro nuevo Pichuco por Siempre. Sé que en esta época tan difícil que nos está tocando, es doblemente meritorio poder hacer estos festivales y recordar a Pichuco, ¿no? Fundamentalmente este 11 de julio, como lo venís haciendo durante tantos años. Tenemos siempre muy presente, cuando fuimos a Bahía para festejar el Centenario de Pichuco, con Marcelito Guaita, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, y bueno, la pasamos también en compañía tuya y de tu familia, que siempre está con vos y te apoya y brinda toda esa candidez que tiene también Gaby, la voz sensual del tango. Así que, por más Pichuco por Siempre, porque siempre está llegando, soy Francisco Torneño, Nieto de Cita Troilo, titular de la Academia Nacional del Tango, y desde acá, desde Buenos Aires, acompañado por un pichuquito de Villa Gesell, que también fuiste motor de eso, y por uno de los Martín Fierro que ganara en el año 1964 por sus incursiones en la TV. Así que, José, un cariño muy grande, felicitaciones, y esperamos que el año que viene podamos estar ahí y seguir festejando este Pichuco por Siempre. Un abrazo muy grande y cariños para todos. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias a Gaby y a José por esta invitación al noveno Pichuco por Siempre. Y ya que tengo que tocar un tema que hable de Aníbal Troilo, me pareció que Los Mareados tenía que ver con su historia musical. Él grabó una original versión con Fiorentino allá por el año 42, y esa versión dejó plasmada una letra y un título que paduró en el tiempo, porque, como todos sabemos, es un tema que fue censurado y tuvo varias letras y varios títulos. Así que espero que disfruten de esta versión de Los Mareados con Saxo. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Tocando temas de Troy tal, por supuesto que no es el tema de Troilo que vamos a presentarles a ustedes así que bueno, esperamos verlos pronto ahí en Bahía Blanca y un saludo muy grande para todos muchas gracias, somos Gintetro de Hecho de Hijo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo muy buenas noches primero agradecerles la presencia en esta novena edición del Pichuco por Siempre el tradicional homenaje que hacemos en la ciudad de Bahía Blanca a Aníbal Troilo mucha gente me ha preguntado por qué Troilo un homenaje tan sostenido en el tiempo en la ciudad de Bahía Blanca y bueno, ahí uno empieza a enumerar la cantidad de veces que estuvo en la ciudad inclusive durante 40 días consecutivos haciendo una gira actuando todos los días en la ciudad época en la que coincidió con Atahualpa Yupanqui que estaba con una gira de 15 días y quedó esa foto icónica que hiciera el recientemente desaparecido Mar Morán y que los ve a los dos con sonrisa plena y franca en los estudios de LU2 la M840 de la ciudad y después por su ligazón con próceres de la música y del tango a nivel ciudad, provincia, nación, mundo como Carlos de Izar y el respeto el afecto mutuo que se tenían y la profunda admiración que sentía Pichuco por el señor del tango es más, él decía que iba a bailar con cita con su esposa cuando tocaba la orquesta del maestro bahiense además de la gran conexión que tuvo con alguien que no nació en esta ciudad como Juan Carlos Cobian que lo hizo aquí cerquita en Pihué pero que se formó en suelo bahiense que los dos tenían fascinación por la noche y todo lo que trae aparejada a la noche y tenían un gran gusto musical y siempre Pichuco lo mencionaba como uno de sus referentes y por última el último cantor de su orquesta fue un huitense un bahiense como Roberto Achaval que fuera quien cantó la noche del 17 de mayo en el Teatro Odeon horas antes del deceso de Pichuco y como decía siempre don Ángel Cárdenas cantar con la orquesta de Aníbal Troilo era como jugar en la selección de fútbol y bueno un bahiense lo logró y ese fue Roberto Achaval y después por lo que ha dejado en la ciudad uno va al Hotel Austral y se encuentra con los lugares donde descansaba y estaba en esta ciudad en Aníbal Troilo y que ahí hay una referencia histórica que colocamos en la primer Pichuco por siempre un año antes del centenario y está la imagen sonriente de Pichuco y a Chávez antes de seguir aburriéndolos con la lata quiero agradecer a los que están siempre a los que participaron artistas al sobrino nieto de cita a Francisco Torné que nos apoya siempre a Gabriel Sori a Ricardo Margo bueno a todos los que de una u otra manera siempre están a Marcelito White apoyando este evento que homenajea al Gran Pichuco y a las empresas que apoyan a ProFertil al Puerto de Bahía Blanca a la Operativa Obrera a la Óptica Fortunato al Sindicato de Petroquímicos a Urgara al Transporte Sudamérica y al Instituto Cultural de Bahía Blanca realmente es importante que estén apoyando la cultura y mucho más cuando apoyan nuestra cultura que es lado nacional y popular y hablo del tango y del folclore muchísimas gracias y nos veremos seguramente en un Pichuco presencial en el próximo año voy más cansado que mi perro que es la sombra de mi sombra que es la sombra de mi sombra por veinte caminos muertos anduve con las horas que es la sombra de mi sombra me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro y a mi lado se hizo perro se fue temblando de poco como se tembló su dueño carbón del rabo a los ojos y ahora tiene gris el pelo me lo dejaron me lo dejaron cachorro y a mi lado se hizo perro no me ha quedado ni el recuerdo ni el dolor de tantas cosas ni el dolor de tantas cosas la luna cubrió el sendero y sigo con él a solas ni amor ni pingo ni apero ni el rastro de aquella tropa me da solo mi perro que es la sombra de mi sombra mi luna linda chiquita bien empichada o rasposa caliente como baldosa que le da el sol de verano caliente como aquel dano que lo panaron de bote como el loco farabute que dijo macho y olgrito caliente como benito pintando el pedro malo milonga del loco pasa de sebastián de azucena la ñata más gau chaybuena ardiente como una brasa quemante como el que pasa sobre su cara una astilla para entibiar la vejilla cuando la gordona abraza caliente como la leona que le lleva su cachorro cuando apuntado por chorro se lo alza la policía dijo alguien y ese sabía sin ser muy inteligente que la vieja siempre es vieja cuando está el cielo caliente 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 o y Gracias por ver el video.